Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, agradezco la invitación a participar en este congreso de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Es un placer para mí. Espero que tenga un buen impacto esta plática. Y antes que nada, antes que nada, me gustaría mencionar que estamos en medio de la pandemia como vicepresidente y presidente electo de la Federación Latinoamericana de Neurocirujanos. Hicimos un trabajo sobre el impacto del COVID en nuestra población neurocirúrgica y ha sido fenomenal. Una reducción de aproximadamente el 70 al 80 por ciento de las actividades neurocirúrgicas, lo cual dejará secuelas sin duda alguna en la educación de los neurocirujanos jóvenes que esperamos no sean de impacto importante en la atención de los pacientes. Por lo tanto, estamos en la gran oportunidad de romper barreras y distancias y suplementar esas pérdidas a través de actividades académicas como esta de la Sociedad Dominicana, actividades online, que son muy importantes para mantener la actualización de los neurocirujanos en todo el mundo. También me gustaría mencionar que escribimos un artículo en el Neurosurgery en memoria a todos los colegas caídos que han sido bastantes. Aquí tienen una tabla hasta junio del 2020 de los colegas que habían caído por consecuencia del COVID. Pero hoy, por ejemplo, en México, donde en esa época había solo un fallecido, hoy hay cinco. Entonces, ha habido también un impacto fuerte, no solo entre la neurocirugía, sino entre toda la población dedicada a la atención médica. Y para ellos, para todos, nuestros colegas, hermanos, médicos, enfermeras y todo el personal paramédico, quiero lanzar este homenaje, reconociendo su gran esfuerzo en medio de esta terrible situación en la que nos encontramos. Que Dios los bendiga. Sin más ni más, voy a entrar a un tema que es muy neuroquirúrgico, mielopatía espondilótica cervical. Y voy a hablar de técnicas posteriores de cirugía mínimamente invasiva, sobre todo pensando que a través del tiempo, un poco presionados por las industrias, un poco presionados por la aventura, por las modas, no dudo que ocasionalmente, inclusive por los intereses económicos, las personas tienen, los cirujanos de columna, tienen una tendencia a ponerle tornillo a todo lo que se mueva. Tornillos, barras, placas, cajas, prótesis. Es una tremenda tentación. Y yo, a través del tiempo, he trabajado mucho en este tema. No dudo que haya indicaciones para cada cosa, pero en un grupo de pacientes importantes no es necesario nada de eso. Y en los países latinoamericanos, donde tenemos un problema de por sí económico, asistencial, el hacer cirugías en donde no haya dispositivos, significa no solo disminución de riesgos, sino también ahorros económicos importantes. Este es el hospital donde yo laboro. Están invitados cuando gusten venir. Un hospital privado, pequeño, de alta tecnología, en donde tenemos el centro neurológico y dentro del centro neurológico, la clínica de columna, de la cual yo soy el jefe. No tengo ningún conflicto de interés. Les ruego, me disculpen porque las diapositivas tienen letras en inglés. Ustedes saben que el lenguaje universal es el inglés. Y bueno, creo que no tenemos problemas porque yo voy a hablar en español, así que espero que no tengamos dificultades. Siempre que uno trata pacientes, es importantísimo, desde mi punto de vista, tener claro cuál es el sentido de nuestras decisiones. Esto es importante porque a menudo ocurre que ante un paciente similar, en el mismo hospital, con el mismo doctor, con la misma patología, vemos que se toman decisiones diferentes, inclusive a veces polarizadas. A veces para una hernia de disco decidimos una prótesis y otras veces una fijación y no entendemos por qué esa variabilidad. Lo único que me queda claro es porque no tenemos un pensamiento metodológico. Entonces, para hablar de las descompresiones posteriores, tenemos que decir que las mielopatías espondilóticas se dividen, de acuerdo a la última clasificación, en leves, moderadas y severas. Las moderadas son las que tienen de 12 a 14 puntos en la escala ortopédica japonesa, modificada, y las severas las que tienen menos de 11 puntos. Las leves son aquellas que tienen más de 15, de un total de 1 a 17 puntos. Hasta hoy, para mielopatías leves, la medicina basada en la evidencia sugiere que se deben de vigilar a los pacientes, aunque basado en la disminución de riesgos, hay una presión científica ya para tratar a estos pacientes a tiempo. Pero donde sí está indicada una cirugía es en los pacientes con mielopatía moderada o severa. Y el procedimiento que se debe de hacer, el abordaje, depende de varias cosas. Una de ellas sumamente importante es el vector de compresión. El vector de compresión, como ustedes saben, puede ser anterior, puede ser circunferencial o puede ser posterior. La mayoría de las veces es circunferencial, después anterior y después posterior. Sin embargo, hay un grupo importante de pacientes con compresión posterior o circunferencial. Y especialmente en aquellos pacientes con una compresión circunferencial de más de dos segmentos, también estaría indicado por una menor incidencia de complicaciones un abordaje posterior. Otra situación que nos ayuda a decidir cómo tratar a los pacientes y la vía de abordaje es la presencia o no de deformidad. Cuando hay una sifosis, definitivamente está indicada una cirugía de 300 grados y esa sifosis es fija. Cuando hay una sifosis flexible, es ideal hacerlo por vía anterior, especialmente cuando son menos de tres niveles. Cuando son más de tres niveles, puede hacerse por vía anterior o posterior, especialmente cuando se va a hacer por atrás también una fijación. Otra cuestión importante es el número de niveles afectados. Es sabido que cuando se fusionan de manera intersomática más de dos niveles, la tasa de pseudoartrosis aumenta de manera muy importante. Por lo tanto, para pacientes con más de dos niveles, podría ser una buena indicación de la descompresión posterior. Y una cuestión más son las comorbilidades, específicamente en pacientes con osificación de ligamento longitudinal posterior, en donde la posibilidad de fístulas del líquido cefalorraquíde anterior son altísimas. En pacientes con osteoforosis, donde la posibilidad de pseudoartrosis es muy importante. Pacientes añosos, que son la mayoría de los pacientes mielopáticos con enfermedad carotidia, en donde el riesgo de tirar una placa y producir una enfermedad isquémica del cerebro es alta, o en pacientes con cirugías anteriores previas, donde el riesgo de lesionar el esófago o la hipofaringia también existe, puede ser la indicación precisa para hacer un abordaje posterior. En este caso, una vez que decidimos qué tipo de abordaje hacer, podemos hacer un abordaje abierto o mínimamente invasivo, dependiendo de las habilidades y de la preparación técnica del cirujano. Este es el último artículo de Tetrod, donde modificaron las categorías de mielopatía. Se los muestro solo para que sepan de dónde salió ese valor. Si tratar a los pacientes con cirugía o de manera conservativa, está claro que la cirugía previene progresión de la enfermedad y usualmente resulta en una ganancia de la calidad funcional y de la incapacidad y el dolor. Las indicaciones para operar pacientes mielopáticos son la persistencia de síntomas después del tratamiento conservador, el déficit neurológico con señales intramedulares de cambio en la resonancia magnética, la deformidad angular, principalmente cifosis, losificación del ligamento longitudinal posterior con una reducción importante del diámetro del canal espinal o pacientes con inestabilidad y cifosis multinivel o con patologías de más de tres niveles. En pacientes no mielopáticos, en donde hay una estrechez del canal sin radiculopatía además, hay una muy baja recomendación y poca experiencia en relación a la cirugía. Probablemente no sea la mejor indicación. En pacientes no mielopáticos, pero con radiculopatía, podría ser una indicación para cirugía, pero hay una evidencia débil y con un bajo grado de recomendación. En mielopatía ligera definitivamente la cirugía es conveniente para los pacientes. Lo mismo con una evidencia leve, lo mismo que en los pacientes con una mielopatía severa. El abordaje posterior está indicado predominantemente, como lo mencioné, cuando la patología es posterior, más de dos niveles, presencia de dosificación del ligamento y la presencia de lordosis en general. Aquí tenemos cómo el algoritmo, cuando decidimos hacer cirugía mínimamente invasiva, tenemos dos opciones. Endoscópica, que hay poco desarrollo en el tema, pocos doctores en el mundo haciéndolo, o tubular asistida por endoscopía o microscopía, que también hay pocos grupos en el mundo y nosotros somos uno de ellos, hemos publicado, les voy a mostrar lo que hemos hecho. Y aquí tenemos varias opciones, podemos hacer laminotomías, podemos hacer laminectomías, podemos hacer laminoplastías y ocasionalmente podemos hacer inclusive fusiones si es que lo necesitamos. Los primeros avances en este sentido fueron publicados en una revista en las clínicas ortopédicas de Norteamérica en el 2007 por el doctor Richard Fessler y su grupo, quienes mostraron la factibilidad de hacer este tipo de procedimientos a través de vía endoscópica, como pueden ver acá, en las imágenes esquemáticas, pero también en las imágenes transoperatorias y de resonancia, donde se ve claramente un efecto de la descompresión. Sin embargo, llamando la atención que está bastante lesionado el músculo de la parte posterior. Dentro de este espacio de tiempo voy a hablar de algo que es muy práctico para los neurocirujanos, que son las laminotomías para no generar confusión y las laminectomías tubulares asistidas por microscopio. Esta imagen, esta fotografía que ven del lado derecho de su pantalla, corresponde a la colocación de los tubos sobre las láminas para que se den una idea. Y este es un artículo que publicamos en el Operative Neurosurgery con el grupo de Roger Hartle en Wake Corner University para demostrar la factibilidad de la técnica, pero también unos resultados preliminares muy adecuados. Y se los recomiendo porque además hicimos toda la descripción del 10 step by step, de los 10 pasos o del credo quirúrgico para lograr una técnica segura, porque la seguridad es por hoy una de las metas principales de nuestro actuar sobre los pacientes. Recordar que los accesos tubulares microcirúrgicos son una técnica transicional entre la endoscopía pura, en donde los tubos de trabajo usualmente son menores de 10 milímetros, y la cirugía abierta mini abierta, que usualmente es de más de 30 milímetros, y aquí utilizamos canales que pueden ir desde 10 hasta 25 milímetros. Yo usualmente uso canales de 10 a 14 milímetros, y con eso me siento muy cómodo para trabajar en el microscopio. Los fundamentos científicos para hacer accesos tubulares son, primero, la descripción clara en muchos artículos de que el rafé de la línea media está sumamente innervado por el tercer nario occipital, que explica el potencial dolor severo posoperatorio con el que cursan los pacientes cuando uno entra a cirugías por la línea media. Por lo tanto, un primer aspecto de la cirugía posterior mínimamente invasiva es respetar el rafé medio. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, a diferencia de lo que ven aquí esquemáticamente del lado derecho, donde abrimos el rafé, desinsertamos los músculos, los retraemos mecánicamente para, entre comillas, pelar la columna. En la cirugía mínimamente invasivo, hacemos un abordaje transmuscular tratando de respetar la mayor cantidad de fibras musculares, y la incisión es para mediana, inmediatamente al lado del rafé para respetar su innervación. Con esto, ¿qué logramos? Preservar los músculos y los ligamentos, prevenir una condición posoperatoria sumamente dolorosa y mantener intacto completamente el lado opuesto de la cirugía. Y al mismo tiempo de lograr estos objetivos, preservando ligamentos y músculos y preservando completamente la parte contralateral, mantenemos la estabilidad y la lordosis de columna. A través de estos elementos finitos, se ha demostrado que haciendo esto, se preserva la biomecánica de una manera muy importante y podemos hacer cualquiera de estas técnicas mencionadas aquí. ¿Cuál es lo importante? En la cirugía mínimamente invasiva, el proceso de toma de decisiones debe de ser muy preciso. La correlación entre el diagnóstico clínico, funcional y de imagen nos tiene que llevar por sí mismo a encontrar cuál es el generador del cuadro clínico que a la postra se vuelve el target quirúrgico. Es decir, las estructuras anatómicas responsables de la mielopatía, que usualmente son las estructuras anatómicas propias de la columna deformadas por la enfermedad. Láminas gordas, ligamentos hiperplásicos e hipertróficos, plegados, facetas articulares gordas, hipertróficas, discos intervertebrales herniados, cápsulas sinoviales exacerbadas o inclusive conquista. Una vez encontradas las causas los centramos dentro del tubo. Muy importante, como una perla, colocar al paciente en una posición militar sin flexión y extensión. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar una lesión inadvertida de la médula espinal por el paciente estar dormido. Por lo tanto, el monitoreo transoperatorio y la técnica anestésica son básicas. Una técnica anestésica que permita tener un monitorio confiable durante la cirugía. El setup quirúrgico, el posicionamiento de los componentes quirúrgicos es como ustedes lo conocen, con el cirujano del lado de los peores síntomas y con el arco en C a la mano para poder estar entrando y saliendo en caso de necesitar controles, en que últimamente usamos neuronavegación para tener más seguridad. Podemos usar cualquier tipo de tubos, podemos usar cualquier tipo de instrumental que ustedes quieran, pero muy importante es que tienen que hacer instrumentos finos, angulados y largos que nos permitan lograr todos los objetivos. Como tenemos que drilar hueso, les recomiendo las cabezas de cerillo con punta lisa y el uso de ellas de manera perpendicular para disminuir el riesgo de durotomías durante la cirugía. En las últimas fechas, para mí es mucho más cómodo el cortador ultrasonico, sobre todo el sonopel que tiene una pieza muy larga y angulada, me genera mucho más seguridad para resecar el hueso al mismo tiempo que hace mostaza. Un tip importante es ponerse del lado de la peor compresión o bien del lado de la radiculopatía alrededor del paciente como cirujano. Otro tip importante es que durante mucho tiempo se pregonó en esta cirugía utilizar un clavo de Kirchner para marcar el espacio y después sobre ese clavo dilatar progresivamente los músculos para lograr entrar al plano óseo. Sin embargo, esto es sumamente peligroso. Hay muchos reportes de pinchamiento de las estructuras neurológicas con el clavo de Kirchner y algunos casos no publicados que me han sido comentados de resultados catastróficos por picar la médula espinal con un clavo de Kirchner. Por lo tanto, no uso más clavo de Kirchner y lo que uso es algo muy interesante, una progresiva microdisección siguiendo la dirección de los haces musculares, tanto del trapecio, semiespinalis, esplenios y multifidos hasta llegar al plano óseo. Es decir, abrimos la piel, abrimos el tejido celular subcutáneo y la fase y luego vamos siguiendo cada fase y cada músculo siguiendo las fibras, ayudados por un disector de Penfield y por un separador pequeño de esófago, como pueden ver acá, para lograr las metas. Entonces, vean, es una incisión pequeña. Con el bipolar seguimos las fibras musculares. Con los separadores finos de esófago vamos separando. Aprovechamos cada espacio para hacer hemostasia de los pequeños vasos que cruzan el plano quirúrgico para evitar sangrados y tener un campo completamente limpio. Evitamos ser destructivos con los haces musculares porque son muy importantes y podemos lograrlo. Si somos capaces como neurocirujanos de entrar a un surco cerebral, por supuesto que somos capaces de hacer lo mismo acá. Colocamos el tubo y obtenemos una visión sumamente limpia del campo quirúrgico que nos permite inmediatamente identificar los landmarks que ahorita los voy a mencionar y drilar lo que tengamos que drilar en el momento adecuado para lograr una técnica sumamente limpia. Esto es una cirugía real y vean que prácticamente no tenemos sangrado, no tenemos problemas para identificar lo que tenemos que hacer, inclusive para cruzar la línea media. Muy importante la curva de aprendizaje. No podemos querer hacer estas técnicas complejas solo viendo una plática o viendo un caso. Tenemos que llevarlo a un estado en el cual seamos capaces de mover los instrumentos que usamos en cirugía abierta desde el exterior a través de ese pequeño tubito y sin bloquearnos la visión, sin bloquearnos en ningún momento la visión de lo que estamos haciendo. Una perla importante es que no podemos avanzar si no reconocemos plenamente los landmarks quirúrgicos. ¿Cuáles son esos? Es muy sencillo. El espacio interlaminar, la unión láminofacetaria, la línea media, las facetas y una vez que nosotros encontramos esto, saber que el ligamento flavum se inserta en el tercio medio de la lámina superior a tratar y que su límite inferior está en el borde superior de la lámina inferior. Entonces, así entendemos que tenemos que colocar un tubo siguiendo ese sentido, centrado, dos tercios mediales a la unión láminofacetaria y un tercio sobre las facetas. Eso es muy importante para lograr la técnica. Un truco importante es mover el tubo en sentido cráneo-caudal o en sentido lateral o medial para lograr un amplio campo quirúrgico. Es decir, no piensen que porque el tubo es pequeño nos limita. No, para nada. Nosotros podemos ir craneal, caudal, etcétera. Ahí tienen unas imágenes. Vean como la columna es lordótica sobre un mismo punto pivoteando hacia un lado y hacia otro podemos obtener un buen campo. Cuando vamos a operar más de dos segmentos, sacamos el tubo y hacemos otra disección muscular para poder lograr un acceso correcto sobre la misma incisión. Es importante como puntos clave respetar la banda de tensión, es decir, el rafé de la línea media y lograr una resección completa del ligamento flavon y de las bridas que usualmente están por debajo de él para poder asegurar que logramos las metas que nos planteamos. Aquí tienen una película de cómo se identifican las estructuras. Hacemos una resección sobre el ligamento flavon del hueso. Ubicamos los límites inferior y los límites superior del ligamento amarillo, que es muy fácil con el microscopio. Aquí lo van a ver, miren, aquí está el límite inferior clarísimo, la dura y el límite inferior del ligamento clarísimo y acá está el límite superior, donde está mi flecha. Y una vez que logramos eso en todo el sentido diametral de la columna, retiramos el ligamento y la brida que está por debajo para lograr una compresión correcta. Vean estas imágenes secuenciales. Prácticamente no hay sangrado. Es importante no hacer mucha hemostasia porque no podemos estar quemando la madura. La médula está allá abajo. Aquí tenemos un caso de una compresión severa, un nivel C4-C5, la posición de la paciente, un tubo de 10 milímetros. Vean, medial caudal craneal lateral, los lágrimas que ya comentamos, la resección del ligamento amarillo de manera muy fácil. Vean que en ningún momento nos desesperamos haciendo hemostasia. Hay que hacerlo con el bipolar en 5 o menos. No necesitamos intensidad. Hacemos el guando inmedial para irnos hacia el lado contralateral, etcétera. Y una vez que ubicamos eso, entonces tenemos la posibilidad de resecar todo el ligamento amarillo y descomprimir tal y como quedamos. Vean la preservación de los músculos al terminar, cómo se reincorporan. Vean el tamaño pequeño de la herida y vean los logros dentro del canal espinal con preservación muscular. Y vean la ventana, preservando siempre más del 50% de la faceta para no generar inestabilidad. Y vean el resultado pre y posoperatorio y con una evolución clínica bastante satisfactoria de los pacientes. Es muy importante que en los pacientes donde hay una compresión asociada a compresión foraminal, no solo hacer la descompresión del canal central, sino también focalmente descomprimir las raíces. Vean, los potenciales motores estaban sumamente deteriorados. Igual los potenciales evocados somatosensoriales. Nuevamente la disección, como ya lo dijimos, hasta llegar al plano óseo. Y ven que aquí estamos haciendo una foraminotomía en un paciente que tenía una radiculopatía asociada en diferentes niveles. Y vamos trabajando nivel por nivel nuevamente en cada segmento ubicando los landmarks. Dependiendo de lo que querramos hacer es la colocación del tubo. Y una vez que nosotros decidimos hacer una descompresión del canal central, bueno, pues podemos girar el tubo hacia la línea media, hacia la parte lateral, hacia arriba, hacia abajo. El tema es siempre tener una metodología. Ven una vez más el ligamento plavo, el límite inferior y superior. Un poco de paciencia. El sangrado se cohibe solito. Le agregamos un poco del ITN. Vean la preservación de los músculos, la recuperación de los potenciales evocados, tanto somatosensoriales como motores en el paciente transoperatoriamente y la descompresión tanto central como las foraminotomías cuando estaba indicado. Un último caso. Vean, generalmente son columnas muy rígidas. No tienen necesidad de ningún tornillo. No tenemos que generar una inestabilidad diatrogénica para luego justificar el poner tornillos y barras y demás. La posición militar nuevamente, para recordar. No quiero entrar mucho más en detalle. Nuevamente el winding para arriba, para abajo. Otra vez, una vez más, identificar los límites del ligamento flavum, etcétera. Y la resección. Vean cómo se preserva perfectamente la dura madre y se ve la descompresión sumamente amplia, etcétera. Y al final de todo esto, lo importante es que hacemos una descompresión sumamente amplia en un paciente con mínimas molestias posoperatorias. Podemos lograr lo que querramos y con una descompresión bastante importante, como pueden ver en estas imágenes, tanto sagitales como axiales. Y en esta imagen comparativa del preoperatorio del lado izquierdo con el posoperatorio donde se ve claramente el efecto de nuestra cirugía y la preservación de una buena lordosis, como queda claro, y del RAFE también. Entonces, ahí tienen la cirugía que logramos hacer a través de un tubo de 10 milímetros con una herida de 2 centímetros. No necesitamos más. Y logrando todos los objetivos con un paciente en bastante buenas condiciones y en el día cero con mínimas molestias posoperatorias, cosa que usualmente con los abordajes mediales no se logra en cirugías convencionales. Reportamos unos primeros 15 casos en ese operativo neurosurgery con excelentes resultados, con una mejoría del VAS de casi 7 a 2, etcétera. Todo bastante bien. Y lo que quiero que se lleven a casa es que esto está indicado para pacientes con predominio de compresión circunferencial o posterior, que el átmaro anatómico más importante es el cruce entre el espacio interlaminar y la unión láminofacetaria, que no debemos de drilar más del 50% de las facetas y que tenemos que usar de manera correcta el drilado del hueso para evitar fugas de líquido cefalorranquidio. Una cosa importante es que el cirujano tiene que estar preparado para cualquier situación. Justo en el caso número 16 o 17, una vez que habíamos publicado, nos ocurrió la primer durotomía y filmé esto porque es importante entender que el cirujano tiene que ser capaz en sus técnicas de resolver sus complicaciones. En este caso es factible hacer un cierre hermético de la dura madre a través del mismo tubo. No tenemos por qué abrir y hacer un cierre hermético, poner puntos y después de la colocación de puntos podemos poner algún sellante y no tuvimos ningún problema con este paciente. Vean, ahí está cerrado. Ponemos un poco de litene para hacer hemostasia. Checamos que no haya salido de líquido y por último ponemos un poco de glú para cerrar la potencial fístula y no tenemos mayor problema. Es decir, es una técnica agradable. Entonces, en resumen, los abordajes tubulares microcirúrgicos posteriores son útiles para resolver mielopatía espondilótica multi o uninivel. El objetivo es el mismo que en la cirugía abierta, mismos objetivos, pero minimizando el daño hiatrogénico. La factibilidad depende, por supuesto, del interés del cirujano, sus propias habilidades y la buena disposición para obtener una buena curva de aprendizaje. Y el entendimiento del paso a paso es muy importante porque facilita el acortamiento de las curvas de aprendizaje. El conocimiento de las posibles complicaciones ayuda a evitarlas, por supuesto, y tenemos que acumular más casuísticas en otros grupos para entender el verdadero impacto clínico de estas técnicas. Muchísimas gracias por su atención y esta es la primera de mis pláticas. Espero comentarios, preguntas o lo que ustedes dispongan. Doctor Soriano, las preguntas las vamos a hacer al final del bloque. Si usted gusta continuar con la próxima ponencia. De acuerdo. De acuerdo con usted. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema completamente diferente, que es la fusión intrasomática lumbar extraforamidal. Voy a tratar de darles los trucos y las perlas porque eso es lo más importante. Lo demás viene en los libros. Yo creo que la experiencia personal es lo que puede hacer la diferencia en cuanto al impacto educativo que esto puede tener. Como les digo, en nuestro grupo estamos acostumbrados a tener siempre un algoritmo de medicina basada en evidencia para entender bien qué es lo que queremos y para qué sirven estas cosas. Las fusiones extraforaminales, lumbares, intersomáticas, como ven acá, están indicadas en cualquier patología, por eso dejé unas llaves abiertas, en la que el objetivo sea controlar el dolor, descomprimir el foramen y posiblemente el canal central si lo desean, fusionar intersomático y hacer una fijación rígida. Esas son las indicaciones precisas para lograr esta técnica. Desde el punto de vista histórico, el fundamento es que en 1952 Claward describió una técnica maravillosa que se llama PLIF, Posterolateral Interbody Fusion, fusión posterolateral intersomática lumbar. Un abordaje de 360 grados para lograr una descompresión, una fusión y una fijación rígida. La técnica fue sin duda grandiosa, es sin duda grandiosa, sin embargo implica el despegamiento muscular excesivo en la línea media, la retracción, desnervación, desvascularización, coagulación de los músculos y después la inserción de cajas en el espacio intersomático a través de un gran desplazamiento desplazamiento de las meninges como pueden ver en este esquema, claramente, lo cual lleva a sus consecuencias. Entonces, esto sería un esquema, esto sería una imagen anatómica y esto una imagen de resonancia más o menos para que entiendan que cuando uno se mete a la línea media y quieres obtener esta dirección de estas cajas en color azul, tienes que hacer una gran retracción muscular para obtener una adecuada dirección y esto obviamente tiene potenciales consecuencias clínicas sobre los músculos y complicaciones importantes derivados de ello que oscilan desde el 5% hasta el 30% con un promedio del 17% en la literatura, es decir, 17%. Doctor Soriano, disculpe, no se ve en la diapositiva, usted puede compartir pantalla, solamente lo está moviendo a usted. Ah, ok. Qué bueno que me dice. Pues según yo estaba compartiendo, lo vuelvo a hacer, disculpen. Claro que tenemos tiempo todavía. Aquí está. Estamos muy bien de tiempo. Ahora sí estamos bien. Perfecto, ahora sí. Disculpen, eh. Les comentaba que esta técnica de fusión intrasomática extraforaminal es una técnica importante basada en cuestiones de medicina basada en evidencia y que está indicada cuando los objetivos son el control del dolor, la neurodescompresión, la fijación rígida y la colocación de una fusión, de una fusión intrasomática. Y es una fusión de cirugía mínimamente invasiva, cuyos fundamentos históricos están, su origen en las técnicas de Clouard-Diplip o Posterolateral Interbody Fusion, fusión posterolateral intrasomática, que es una fusión de 360 grados para poner hueso entre las vértebras, descomprimir el foramen y fijar de manera rígida la columna. Sin embargo, esta entrada a través de esa gran desinteresión muscular, que es esta sombra azul que ven acá, genera un gran desplazamiento de la dura madre con sus potenciales consecuencias, como pueden ver acá, para que lo entiendan claro, cuando uno quiere hacer un clip, este es más o menos el tamaño proporcional de la caja, este cuadro azul, esta es la sombra de desinteresión muscular, tenemos que meter retractores y jalar los músculos hasta tener este espacio limpio. Y después, cuando entra en la caja, vean cómo se invade el canal espinal de manera importante, aquí en este esquema anatómico y también en esta resonancia magnética se ve muy claro. Y esto tiene consecuencias clínicas que han sido muy estudiadas, que van hasta en promedio el 17% de complicaciones, pero en algunos lugares hasta el 30%. Y principalmente desgarros durales, vean en este artículo, cuando se compara clip contra clip, el doble, y cuando se comparan daño de las raíces nerviosas, cinco veces más lesiones de raíces nerviosas que con técnicas diferentes. Entonces, en resumen, en este abordaje de la línea media, muy violento, despegando los músculos, usando retractores automáticos que generan mucha presión, además del sangrado y la situación tan dolorosa, nosotros tenemos que retraer mucho las meninges y eso genera consecuencias. Por fortuna, Parviz Cambin, en 1970, describió anatómicamente el Triángulo de Seguridad. Ese triángulo conformado por la hipotemusa de la raíz de salida, el saco dural y el empley, que es un triángulo por el cual uno puede trabajar para lograr objetivos muy importantes. De esta manera, en 1982, el profesor Jürgen Harms, en Alemania, escribió dos importantes artículos para describir una nueva técnica en la que el abordaje era exactamente el mismo posterior, la desinfección muscular igual de amplia, pero la introducción de la fusión intersomática se hacía utilizando el Triángulo de Seguridad, que es este triángulo que ven aquí, entre gris y blanco. Y en este triángulo, él era capaz, por un solo lado, sin invadir el otro, de meter hueso y meter una caja intersomática con una mínima retracción de las meninges, como pueden ver acá. Al final, una caja oblico o una caja en forma de banana que quedaba entre las vértebras conteniendo hueso para lograr una fusión entre dos vértebras. Entonces, con esto, la idea era mejorar la tasa de complicaciones a través de utilizar un solo segmento para ir al espacio intervertebral y a través de retraer lo menos posible las meninges. Y en muchos artículos, este es uno de ellos, un metaanálisis, vean que la tasa de complicaciones de esta técnica era del 8.7 comparado con el 17. O sea, el doble de complicaciones con el PLIF que con el TILIF. En este resumen comparativo, lo único que era diferente es la entrada transforaminal de la caja, que es la entrada lateral versus la entrada transcanal de dos cajas, que además era un abordaje bilateral, Claguar versus Harms. Y en ambas técnicas es mandatorio generar una fusión rígida a través de tornillos transpediculares. Entonces, este es el área quirúrgica que se necesita para estas técnicas abiertas. Vean que es demasiado amplia, porque si no, no podemos obtener la angulación necesaria para la entrada de los tornillos transpediculares. Pero el área de trabajo, mientras acá es todo este cuadrángulo con toda esta invasión del canal espinal, en el TILIF es solo este triángulo. Y esa es la gran diferencia entre ambas cosas. El desplazamiento dural para meter una caja en un TILIF es bastante violento, como ven acá, casi hasta la línea media o hasta la línea media de desplazamiento es necesario. A menos que uno quiera lesionar las meninges. Y mientras que el potencial desplazamiento con el TILIF es mínimo, como pueden ver en estas imágenes esquemáticas. Pero, con todo y este avance del profesor Harms, seguía existiendo el gran abordaje, la gran área quirúrgica de despegamiento muscular, que en múltiples artículos se ha demostrado que genera un daño muscular severo e irreversible, como ven acá, y que afecta gravemente la contractilidad muscular y puede generar potenciales malos pronósticos en los pacientes con dolor, que inclusive se llamó dolor por fusión, que no tiene tratamiento. Cuando hay dolor por derivado de una lesión grave de la musculatura y de los tejidos blandos, eso no tiene tratamiento. También cuando llega a haber infecciones ante una masa muscular tan destruida, suelen ser infecciones sumamente violentas. Entonces, basados en estas ideas, el grupo de Foley, Larry Kuh, James Schwender, Fessler, todos ellos queridos amigos muy cercanos, decidieron innovar a través de usar tubos y también un nuevo corredor anatómico entre el multifidus y el longísimos, como pueden ver aquí en verde, para lograr los mismos objetivos que el profesor Harms, pero sin tanta destrucción muscular. Ahí tienen a Kevin Foley, por si no lo conozcan, con su innovación de los tubos Métrix, que se utilizaron de manera endoscópica inicialmente, y vean la comparación entre usar separadores o retractores mecánicos que son violentísimos, versus tubos. El abordaje abierto de su lado izquierdo, versus el abordaje tubular, con la intención, y ya bien estudiada, que se logra, bien estudiada en más de 11.000 artículos, que se logra de disminuir el daño hidrogénico, producir menos sangrado, menores tasas de complicaciones, menores tasas de infecciones, menor dolor por su operator y una mejor tasa de costo-beneficio. Y efectivamente se ha demostrado en muchos casos que así son. Pero aún así se sigue cruzando un poquito el receso lateral del canal espinal con el TILIP, porque este es el abordaje donde uno entra directamente sobre la faceta medial, que está directamente en relación con el receso. Y por lo tanto, hay una probabilidad de dañar la dura madre y el contenido neural que no es nada despreciable. Esto es una imagen esquemático del Neurosurgery, donde se puede ver claramente cómo se ve la faceta lumbar. Y el círculo verde es la colocación del tubo para un TILIP, donde lo que hace es resecarse la faceta medial y después parcialmente la faceta lateral hasta completar su resección total y por aquí meter la caja. Entonces, este es el artículo original dilatando con un clavo de Kirchner y sin embargo, vean que los músculos se ven bastante maltratados, quemados aquí en el fondo y demás. Esto yo lo he comentado con Kevin Foley, que a pesar de ser mínima invasión se ve un poco grotesco esto. Sin embargo, con esto lo que se pretende es mantener una buena parte del multifidius y limitar en sentido cráneo-caudal nuestro abordaje a los pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con esta nueva técnica? Limitamos la desinserción, el área quirúrgica, completamente diferente, pero todo lo demás es exactamente igual, porque entramos de un solo lado, metemos una caja unilateral. En el proceso de toma de decisiones es importante la correlación anatomoclínica y como les decía, más de 11.000 artículos demostrando una y otra vez, desde el punto de vista bioquímico, electrofisiológico, radiológico y clínico, que los pronósticos de los pacientes con este tipo de técnicas son por lo menos iguales a mejores respecto a la técnica abierta en algunas cosas. Como pueden ver acá, la estancia hospitalaria definitivamente es menor, con cirugía mínimamente invasiva. La movilidad es mucho más rápida en el posoperatorio con cirugía mínimamente invasiva. Las tasas de fusión son similares entre técnica abierta y cirugía mínimamente invasiva. Los rangos de fusión tienden a tener en algunos artículos una tendencia a ser mejores con cirugía abierta, pero cada vez se han ido mejorando. Yo diría que prácticamente igual. Y en donde sí tenemos una diferencia es en el perfil de complicaciones. Las complicaciones son menores definitivamente con cirugía mínimamente invasiva y especialmente las infecciones. Vean en este artículo de un grupo que es un poco realmente a la cirugía mínimamente invasiva como es el grupo de Scoliosis Research Society, que es una gran sociedad muy prestigiada, donde estudiaron entre 108 mil procedimientos y encontraron que había una incidencia de infecciones en cirugía abierta de 2.4% versus 0.5% con cirugía mínimamente invasiva. O sea, el 500% más de infecciones o cinco veces menos. Entonces, es algo muy importante y que desde el punto de vista de costo-beneficio resulta en una reducción importante de los costos totales hospitalarios si se toma en cuenta toda la evolución del paciente, el uso de rehabilitación, el uso de medicamentos, etcétera, ha sido perfectamente estudiado. A pesar de estos grandes logros del grupo de Kevin Foley, Fessler, etcétera, sigue habiendo el problema de la inserción de las cajas, las neurotomías y el daño neurológico. El doctor Fessler junto con otro grupo importante de cirujanos de columna encontraron con esta técnica entre gente experta un porcentaje de fístulas del 5%. Vean, 5% de durotomías y daños neurales en el punto, infecciones en el punto 2% de los casos y por supuesto que esto nos deja ver con claridad que hay cosas por mejorar sin duda alguna. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo el TILI puede generar incidencias de disestesias y de radiculopatías desde el 1.9 hasta el 1.60 y hasta 10.50% de déficit neurológico. O sea, seguimos teniendo el problema con la entrada de las cajas. De manera que el porcentaje global de complicaciones con TILI fosil alrededor del 9%, sin embargo, mucho menor, mucho menor que con las técnicas abiertas. Es aquí donde surge intención de otros grupos de hacer técnicas más laterales, entrando ahora por la faceta lateral respetando al principio la faceta medial. Es el caso de la fusión extraforaminal que para mi gusto es muy superior a la técnica convencional del TILI. Aquí lo que utilizamos es el corredor del hileocostal es con el longísimos, como pueden ver acá, es una técnica más lateral. En este esquema el círculo verde se recorrió mucho más lateral porque nuestro target es exactamente la faceta lateral que es esta oreja y que por cierto corresponde perfectamente con el triángulo de cambio. Entonces llegamos acá, deslamos esta oreja y cuando deslamos tenemos el triángulo de cambio en nuestra disposición sin necesidad de tocar la faceta medial que corresponde al receso lateral de la columna. Y de esta manera ha sido estudiado por estos autores que colocaron agujas en diferentes partes relacionadas con la faceta lateral que cuando está uno pegado a la faceta lateral hay entre uno y tres milímetros de distancia respecto a la raíz de salida. Y entonces así es que fue descrito esta técnica de manera muy importante por recules que lo que pretende es ir intertransverso y después ir hacia la faceta lateral y con buenos resultados pensando que el TILIF es el gol estándar cuando se pretende una descompresión foraminal una fusión intrasomática una descompresión indirecta del foramen contralateral una descompresión del receso lateral canal central picación rígida y preservación muscular. Pero con el TILIF también de lo que se trata es de evitar el desplazamiento dural a lo máximo posible. Y así es que nuestro colega latinoamericano Landrie Lillian Polsky nuestros colegas describieron una técnica mínimamente invasiva con tubo que básicamente se resume de manera estequemática muy bien vean la colocación del tubo acá tomando más la faceta lateral vean que se preserva la faceta medial al preservar la faceta medial ya no entramos al canal espinal con buenos resultados y un tiempo parecido a lo de la técnica normal y con una ventaja una de trabajo pequeña pero que nos permite todo el logro de los objetivos sin desplazamiento hemos publicado los landmarks anatómicos de la técnica los pueden consultar en la revista columna columna y aquí tienen unas imágenes que nunca las he visto en ningún libro este es un recién esquemático pero vean esta es una tomografía transoperatoria de un caso real para que vean dónde está el tubo y cómo se ven multifidos en loquísimos y cómo estamos entre loquísimos y el heliocostalis derecho hacia el espacio intersomático veanlo aquí con toda claridad estas imágenes donde se ve claro dónde tenemos nuestro tubo de trabajo pequeño de 14 milímetros y cómo resecamos la faceta lateral y la faceta medial está preservada esto es la sombra de un cotonoide vean el tubo acá cómo nos deja ver directamente el foramen y desde el punto de vista de los landmarks están muy claros la faceta medial la faceta lateral que corresponde al triángulo de Cambin y este pequeño video solo para demostrar que esto no es subjetivo es muy muy anatómico estamos pintando aquí las vértebras dado que hay lordosis vean aquí la incisión en la piel de 2 centímetros el tejido celular subcutáneo la extensión posterior de la fascia toracolumbar la grasa interfascicular la fascia común el longísimos el heliocostalis el surco entre ambos por ahí metemos nuestro tubo como pueden ver acá esto es un abordaje bastante lateral como pueden ver en esta imagen vean nuestro tubo un tubo modificado por mí con una punta muy especial y vean como acá estamos muy laterales en la columna del paciente y es muy fácil identificar los pads articulares de grasa brillan vean que no hay nada de sangrado es una cirugía real así son las cirugías usualmente vean la faceta lateral la articulación la faceta medial la hendidura articular le metió un penfi para fines académicos como la faceta lateral coincide con el triángulo de Cambin se puede drilar sin tanta preocupación y una vez que llegamos al fondo sabemos que estamos en el triángulo vean la raíz de salida la raíz de paso con el ligamento clavo y aquí está el disco intervertebral a través del cual podemos poner la caja y después por la misma herida los tornillos para lograr una fijación vean la salida como están preservados los músculos porque es un surco y vean la incisión de menos de dos centímetros en este caso entonces podemos hacer fusiones unilaterales o bilaterales con restricción mínima de la faceta o restricción total todo depende de los objetivos que queramos como ven en estos casos con toda claridad y si añadimos una caja canulada con un alambre de Kirchner como ven aquí de manera esquemática disminuimos todavía más el riesgo de desplazamiento inadecuado de la caja vean las incisiones y si usamos navegación podemos dirigir de manera más óptima tanto la caja como los tornillos siguiendo siempre el sentido del disco podemos también meter un tubo dentro del disco para trabajar todo interdiscal y dejar todas las estructuras neurológicas afuera y así no estarnos preocupando de estarlas tocando y con esta técnica de esta manera hemos logrado no tener en más de mil casos ninguna respuesta radiculogénica en los estudios neurofisiológicos es decir no contactar raíces nerviosas diferentes imágenes y podemos colocar la caja donde querramos en la mitad anterior del espacio para lograr los dosis y los resultados de una buena fusión etcétera y se dice que estas técnicas tienden a ser hipolordóticas pero realmente es una mentira en este caso una listesis grado 2 clarísimo vean cómo está colapsado el espacio y sin embargo por efecto de que podemos meter un tubo vean la diferencia entre el pre y el postoperatorio en tomografía cómo metimos una caja mantuvimos la lordosis global y segmentaria inclusive casos colapsados del 5 S1 es completamente factible les muestro todo esto porque son espacios donde uno pensaría que es imposible meter una caja y después hicimos un estudio que estamos por publicar donde demostramos una mejoría de los ángulos quirúrgicos lumbar de más de 4 grados y del ángulo segmentario de más de 4 grados es decir dependiendo de la colocación de las cajas definitivamente no es una técnica hipolordótica y podemos utilizarlo en casos complejos como este caso que tiene un quiste sinovial grande vean el tamaño del canal y podemos descomprimir todo el canal como pueden ver acá y meter la caja y si el paciente tiene osteoporosis reforzar las vértebras como cemento es decir es una técnica muy versátil podemos usarlo combinado con otras técnicas para lograr tratamientos como en este caso de escoliosis de cirugías complejas vean la diferencia y sobre todo el efecto clínico vean el paciente como está totalmente chueco en el preoperatorio y vean en el posoperatorio inmediato como está balanceado el paciente con mínimas molestias después de una cirugía tan grande la pregunta final para terminar es ¿realmente preservamos los músculos cuando hacemos estas técnicas? nosotros publicamos un artículo en el Asian Spain Journal para demostrar esto y como pueden ver aquí encontramos pacientes que les habíamos hecho fusión unilateral comparando el sitio operado contra el lado no operado en el mismo paciente encontramos que la atrofia comparado con la literatura que es de aproximadamente el 30 o 40% de atrofia muscular posoperatoria al año nosotros no teníamos más de 3% de atrofia en el segmento superior y en el segmento inferior o sea realmente mínima atrofia y también desde el punto de vista de la preocupación de si con estas técnicas se logra una buena fusión o no nosotros publicamos en la revista Medicine este artículo para ver la exactitud de las escalas radiológicas de fusión y encontramos que las tasas de fusión son similares que la cirugía abierta en conclusión la fusión extraforaminal intrasomática lumbar tubular microquirúrgica es una variante del TILIF indicada cuando los objetivos son descomprimir el foramen epsilateral y también contralateral de manera indirecta hacer una artrodesis intrasomática lograr una fujación rígida hacer un abordaje quirúrgico posterolateral tratando de preservar los músculos disminuir las molestias operatorias disminuir la tasa de infecciones mejorar el costo-beneficio y lograr una aceptable alineación del balance segmentario con esto termino esta participación muchísimas gracias por la invitación y quedo abierto a sus preguntas gracias ¿Cuál es el número máximo de niveles y qué ha podido realizar y si existe alguna limitación cuando se requiere cuando se hace la técnica? El máximo número de niveles es ilimitado solo que estamos hablando de diferentes entradas a través de los planos musculares pero con estas técnicas podemos operar pacientes con escoliosis por ejemplo que lo hacemos con mucha frecuencia en la región lumbar baja por efecto de que la región lumbar tiene una lordosis a través de un solo acceso podemos alcanzar hasta tres segmentos sin problema simplemente pivoteando la parte distal del tubo en sentido cráneo caudal no hay limitaciones en realidad la próxima pregunta también es para usted y viene del chat y dice ¿Podría compartir algunas perlas para lograr la transición entre la microcirugía cerebral y la microcirugía espinal? Sí como no la perla principal es el conocimiento de la anatomía eso es lo básico yo me he quedado sorprendido porque a veces hemos tenido talleres con jefes de servicio de cirugía de columna cuando les preguntas cosas complicadas como las trayectorias de tornillos o como los biomateriales todo está ok pero si les preguntan la anatomía muscular de repente te sorprendes que no conocen la anatomía muscular estamos acostumbrados a llegar a abrir la piel y desinsertar todo quemar todo arrancar todo y comer con la cachetona con la gubia el hueso entonces tenemos que hacer un símil con la neurocirugía en la neurocirugía no llegamos y quitamos un pedazo de cerebro para poder llegar al target vamos buscamos un surco tenemos paciencia tratamos de no lastimar la corteza cerebral lo mismo acá el punto es conocer la anatomía buscar el blanco y meterse con cuidado y nada más no hay ningún riesgo es músculo no tenemos por qué tener miedo y obviamente hacerlo de manera metodológica asistiendo a algunos de los centros importantes donde se hacen este tipo de excesos están invitados al mío cuando gusten hay una oportunidad de rotar inclusive tenemos el único fellow de mínima invasión en el mundo avalado por la universidad nacional autónoma de méxico tenemos otra pregunta para usted que dice con la técnica de fusión extraforaminal lumbar cómo ha sido su experiencia en escoliosis degenerativa ha sido buena en el sentido de que se logran los objetivos que comenté hace un rato muy puntuales si uno sabe la técnica es muy segura si uno calcula el tipo de cajas el tamaño de las cajas desde el preparatorio y sabes dónde las vas a poner para corregir lo que quieres corregir ya sea el aspecto coronal o el aspecto sagital que de hecho es el más importante se pueden lograr cualquier objetivo y hemos utilizado la técnica de I-LIF hasta para T11 T12 por supuesto el cirujano de columna que quiere tratar escoliosis tiene que dominar todas las técnicas posibles tienes que saber hacer a LIV tienes que saber hacer X-LIF o LIV LIV todo porque uno tiene que ofrecerle al paciente lo que la medicina basada en evidencia dice que es lo mejor no lo que uno quiere y ese es un concepto muy importante Perfecto basado en esa respuesta tenemos otra pregunta que dice su opinión en cuanto a las técnicas actuales a LIV o LIV es LIV y el LIV como técnica emergente me imagino que cuál es su definitivamente yo diría que es una técnica que puede pensarse que puede pensarse para esos objetivos y que puede hacer las mismas veces de manera diferente que cualquiera de esas técnicas el punto es entender que cuando tú haces una LIV o haces un X-LIF tienes una caja grandotota que atraviesa de lado a lado y que tiene más capacidad de carga pero además le cabe más injerto acá lo que hacemos con esta técnica de LIV es que metemos muchísimo hueso extra extra caja o sea la mayor parte del hueso va impactado fuera de la caja y una mínima cantidad dentro de la caja pero se logran los mismos objetivos es un es un tema nada más de objetivos si lo que queremos es hacer una corrección muy violenta pues tenemos que usar a la mejor técnicas como el X-LIF y como osteotomías etcétera es que todo depende del caso tal vez ese tipo de respuestas se tendrían que ver en el caso a caso muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete!